Estamos aquí en el reto que se va a aventar el buen amigo Lalo, con su BR6 GTI, 2008, y tenemos aquí el Bentley del buen entrega, Turbo CRT, 2012, nueva generación. Palabras para el recuerdo para el Facebook, pero vas a correr, tienes que decir. ¿Qué tal ves a tu competidor? 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 ¿Qué tal ves a tu competidor por tercera ruta? ¿Qué tal ves a tu competidor? ¿Qué tal ves a tu competidor? Vamos a ver qué tal ves a tu competidor. ¿Qué tal ves a tu competidor? ¿Qué tal ves a tu competidor? Regresamos al estudio. ¿Estás listo? Ancher Baloncho, dígame.